¿Qué es la realidad virtual? De las cosas culturales, ¿no? Pueden ser de valores, ¿no? Por ejemplo, Marx hablaba de alienación. Esa cosa que tú crees que es correcto o lo que es, pero por otros intereses hace que tú lo hagas, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación que tienen una influencia de decisión en el consumo, pues bueno, ahí está. Es una apariencia que te venden y que te envuelves. En este caso, pues bueno, tenemos ahorita un aparato de realidad virtual que es con fines educativos. Pero, ¿qué vamos a tener ante la actividad del mito de la caverna? Bueno, pues vamos a tener que ver esas apariencias y desecharlas. Estar seguro de que lo que estamos viendo es una apariencia y hay algo más, hay un conocimiento más allá, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que reflexionar es lo que normalmente acostumbro vivir, qué es y qué no es, qué realmente no es verdadero, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es lograr ser liberados, lograr salir de la caverna y estar seguros que ya descubrimos algo más. Pero también hay una cuestión de introspección en la reflexión. Entonces, yo lo que les pido es que durante este proceso se den cuenta de esas cadenas que nosotros traemos. ¿Qué cadenas traes? ¿Qué cadenas tienes que te pueden apresar esto, lo de la realidad, no? Entonces, vamos a seguir con la actividad y, pues bueno, ya nada más para terminar, una reflexión que tienen que llevar es que ¿Cómo estás seguro que no estás o estás fuera, dentro o afuera de la caverna? Una. La otra es, ¿qué cadenas tienes para no poder liberarte, no? Y además, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que después de liberar, salir de la caverna, tienes que hacer? ¿Vas por tus compañeros que están presos, que no ven, que están dentro de la ignorancia, que tú ya ves alguna luz, algún conocimiento y ellos no ves? O, o ya no lo haces. Entonces, ¿cuándo estás seguro que saliendo de la caverna no hay otra caverna más grande? ¿Sí? Y así, sales de esa otra caverna más grande y hay otra caverna más grande. Bueno, pues por ejemplo, ayer la sesión virtual, pues bueno, asistieron algunos. Entonces, yo los felicito porque fueron, bueno, fueron rebeldes en el sentido de que la sesión no ganaban puntos, ¿no? Entonces, primero, fueron rebeldes en el sentido de que salieron de la caverna de las, de la autoridad de las calificaciones, ¿no? Pues no hago la actividad porque no me ganan ninguna, ningún punto. Entonces, no tiene chiste, ¿no? Entonces, ahí está una de las cuestiones que tienes que hacer, ¿sí? No necesariamente todo lo que hagas debe ser útil. Y es como la filosofía, no necesariamente puede ser útil, pero sí puede ser aplicada. Pues bueno, entonces, estamos viendo. Yo voy a seguir aquí moviéndole un poco. Y, pues, hablamos. Gracias. 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 Gracias.